Hola, bienvenidos al nuevo programa de Jarana. Como verán, seguimos en la sede del taller folclórico de Llanos Prieto, en el municipio de Agüime. Y también, bueno, decirle que también se ve en América, en el continente americano también se está viendo este programa. Y bueno, saludarle desde aquí, de Gran Canaria, concretamente del municipio de Agüime. Y bueno, de varios compañeros que nos encontramos aquí hoy para celebrar un tipo de baile que se hacía antiguamente aquí en las islas. Y ha dejado de hacerse, y entonces vamos a hacer lo que es el baile de San Pascual, bailón. El baile este consiste, un baile igual que otro, solo que cuando comenzaba el baile, a una vela, con su palmatoria, de la palmatoria no se ría porque es la que me alumbraba a mí cuando yo era pequeño, se le pone un lazo a la velita y se enciende. Y una vez que se consume la primera parte de la vela, son las mujeres las que invitan a los hombres. Los hombres en ese momento no pueden invitar a las mujeres, son las mujeres las que invitan a los hombres. Y cuando llegue el fuego a la sitio este que está aquí, entonces ya se cambia al tercio. Son los hombres los que invitan a las mujeres. Ese, todos sabemos que a San Pascual, bailón, en toda Latinoamérica, incluso en la península y aquí en España y demás, se le hacen las ofrendas con un baile, pero el tipo de baile este solamente existe aquí en Canarias. Hay un sitio que, por ahí, en Valladolid, en Zamarramala se llama el pueblo ese, donde sí hay un día, un día de fiesta, por ahí es el día de las águidas, que ese día las mujeres son las que mandan a los pueblos. La mujer de la alcaldesa se hace alcaldesa, la mujer de cantinero se hace, es la cantinera, la que van a jugar va a la baraja son las mujeres, y en el baile las que invitan son las mujeres a los hombres. Pero lo único que se parece es eso, pero este tipo de baile solamente lo hacía aquí en Canarias. No se sabe de dónde vino, pues seguramente no vino de ningún sitio porque nació aquí. Y eso es lo que queremos conmemorar hoy y darse. También decir que, bueno, que estuvimos buscando por ahí tipos de baile, porque aquí hay una señora de unos 90 años por ahí que ella dice, que ella recuerda cuando era pequeñilla, se hacían en un grupo y empezaban a bailarle a San Pascual. Y entonces, bueno, estuvimos buscando ella, aparece en Latinoamérica, en varios sitios, el mismo tipo de música y casi el mismo tipo de baile. Uno son las escuelas que ya son bailes típicos y otros son bailes naturales, donde va una pareja bailando por ahí. Pero la música es prácticamente parecida a todo. Y entonces nosotros hemos arrancado la música esa, la hemos cogido y el baile lo han preparado los amigos del Carrizal, Siete Islas. Es así como se dice, ¿no? Vale. Ahora sí, Siete Islas, dentro de poco va a ser en medio punto. Y entonces lo que lo preparamos, nosotros la música y yo y el baile, y intentamos hacerle algo. Pero la primera parte, antes todavía vamos a ir a los arrecones de Gilorio porque tenemos algo muy importante hoy, que es un baifo. Un baifo pues todo el mundo lo sabe preparar y como tenemos un baifo hoy, pues vamos a intentar decirle a la señora que lo hizo, que le explique a ustedes cómo hizo el baifo. Y ya luego retiraremos todo esto y empezaremos con lo que es el baile de San Pascuá. Pues venga, ya parece que le ha dado la lengua bastante, ¿no? Bueno, estamos en el baile de Gilorio con doña Antonia Sánchez, que bueno, la semana pasada nos hizo, bueno, la semana pasada, no, el martes de esa semana, unos callos ahí con garbanzos que estaban tremendos, se comían solos. También quería recordarles que anoche, varios de las personas que estaban aquí, incluso algunos en los coletes de los ulos estuvieron tocando, en la garita en Terde, en el local social de la Parranda de las Areas, el que está ahí, ¿no? Y entonces, bueno, hizo un baile de mascarita que estuvo fabuloso. La verdad es que ellos llevan un proyecto muy bueno haciendo bailes en diferentes barrios. Que hay que decir que el proyecto este empezó el año pasado, pero que por ahí ni en una asociación de vecinos se hacía baile. Y ahora si se meten ahí en Terde Fiesta verán que en infinidad de asociaciones de vecinos se están haciendo baile. Y es importantísimo eso, que se haya recuperado todo esto, que se ha perdido nada más que por ir a bailar a la discoteca y a todo esto. Que todo, cuando le decían de bailar solamente pensaba en el sur. Pues no, aquí en su pueblo se puede hacer algo también. Y bueno, felicidades a los que lo organizaron, que es el consejo Juan Oliva y Terde Fiesta, que son los promotores del proyecto este de los bailes de mascarita. Y bien, ahora lo dedicamos a lo nuestro aquí con doña Antonia. Doña Antonia, ¿qué es lo que tiene usted preparado hoy? Buenas noches. Buenas noches. Pues hoy tenemos un baifo en zarza. Un baifo en zarza. Que baifo aquí es el hijo de... De la cabrita. El hijo de una cabra, aquí le llamamos baifo, por ahí le llaman cabrito. Y aquí en Canarias son baifos. ¿Cómo prepara usted el baifo este? Pues yo en primer lugar lo lavo y lo troceo, o lo troceo y después lo lavo. Y lo hiervo. Lo hiervo un poco. Cuando hierve lo boto esa agua. Y luego le echo sal y pimienta. Los babuzno bien. Frío unos trocitos de pan. Los machaco y los dejo ahí un par de horas con ese adobo ahí. Luego lo pongo en un caldero. Caldero chato. Y lo sofrío. Cuando esté sofrido, ya ahí le echo la cebolla. El pimiento, el tomate, el laurel. El tomate se lo echo cuando la cebolla esté ya... Sofridita. Bien pochadita. Luego le pongo el tomate, tomillo, laurel. Le echo otro poquito de pimienta. Y lo voy revolviendo, revolviendo, revolviendo ahí. Dándole un aeroporto ahí. Sí. Y cuando ya esté todo bien sofrito, lo tapo con agua. Le echo un poquito de azafrán. Y media pimientita de... Eso, para animar la cosa. Para animar la cosa. Y le echo sal al gusto. Y después las papas esas que yo veo ahí. Y lo dejo ahí hasta que esté tiaznita. Y las papas las ancolla aparte. Para acompañar... Para que no le toque carne. Que le toque un trozo. Porque el bájaro es tan deslucido que no es sino hueso, pobre. Y así la promojamos las papas en la salsa. Y así como lo preparo yo. Por un poquillo aquí, a ver. ¿Qué es un trocito de papas? Bueno, si me pones un pijito a penilla. Si puedo coger un poquito de sarsita. A ver María la pinta que tienes. La verdad que esto sí que... Hombre, yo sé que... Que las comidas a la plancha dicen que no engorda. Pero es mentira. Todo engorda. Vamos a ver. Primera parte, estupenda. La primera parte estupenda. El segundo superior. Un cachopan. Ah, bueno. Un cachopan para llevar esto para abajo. Pues está riquísimo. Eso lo demostraremos después del baile. Pues seguiremos deparrando aquí... Comiendo baifo y otras cosas que tenemos por ahí preparadas. Pues doña Antonia, muchas gracias. Gracias a usted por invitarme. Invitarme, si tú eres de plantilla aquí ya. Pues muy bien. Ya, ahora nos vamos a empezar lo que es el baile de San Paco. San Paco al bailón. Habladas, señores. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Agua del pozo de la leche mexicana, pa' que rencieras a ver Y ahora te pido con tu expresión y victor Caray, caray Y si te acerques a mi lado algo que quieras Ya no eres igual Ya no me sigas valorando el corazón Y dirás que voy a ser el padre que antes fui Los tiempos más de sin razón De aquel cariño que de ti Así es sabido que en fin te vaya a perder Me hubiera dado ya ver Agua del pozo de la leche mexicana, pa' que rencieras a ver ¡Hacer! Hacer! Hacer! Hacer. Y si te acendió a mi lado a comienzar, ya me explico Ya no me sigas valorando el corazón, y creer que voy a ser el maje que yo te fui No te burlas de ti, razón, de aquel cariño que te di Así he sabido que Argentina iba a tener, que hubiera la hoyo a beber Agua del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que a ti quieras a beber Agua del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que a ti quieras a beber Agua del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que a ti quieras a beber Agua del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que a ti quieras a beber Agua del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que a ti quieras a beber Pero no quiero que te la arme cajola, me voy a mi manera Pero no quiero que te la arme cajola, me voy a mi manera A mí me gusta hablar tanto, más de un atrato, más de ir más la tierra Y me gusta hablar tanto, más de un atrato, más de un atrato, más de un atrato Pero no quiero que te la arme cajola, me voy a mi manera A mí me gusta la chica, guapa la chica, guapa y también la armea A mí me gusta hablar tanto, más de un atrato, más de un atrato, más de un atrato A mí me gusta hablar tanto, más de un atrato, más de un atrato A mí me gusta hablar tanto, más de un atrato, más de un atrato, más de un atrato A mí me gusta hablar tanto, más de un atrato, más de un atrato La lucha angela y el caro del torillero, culonera por tu voz. Hoy nos cantamos, aquí la tierra, y hoy regalamos, y la la tierra. Y el caro del torillero, culonera por tu voz. La lucha angela y el caro del torillero, culonera por tu voz. Hay de toda la pesca en el agua, y de toda la pesca en el agua. Esta noche lo toco en la calma, y después de la mano en el destino. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererla y querer que me quiera. La lucha angela y el caro del torillero, culonera por tu voz. Como conterros, a la pobreda, largando ritos, la lucha angela. Y el caro del torillero, culonera por tu voz. Hoy nos cantamos, aquí la tierra, y hoy regalamos, y la la tierra. Y el caro del torillero, culonera por tu voz. Y el caro del torillero, culonera por tu voz. ¡Gracias! 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 Estra guía de amor A un recuerdo me da De los recuerdoes a vivir Y como la sombra de la gloria y paz Sega el cariño que hay con tu piel Y como la sombra de la gloria y paz Y como la sombra de la gloria y paz Y como la sombra de la gloria y paz Estra guía de amor Y como la sombra de la gloria y paz Y como la sombra de la gloria y paz Y como la sombra de la gloria y paz Amor Ya lo diré yo te doy mi cara La mascarita en el corazón Puedo llegar una vez por tu amor Con la mujer Pero el tiempo me voy Y a ver que contigo Que es la lluvia de amor 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 No me olvides que marques el pato, que no le hagas caso a tu vida de llorar Que no te oiga, que la fe es tan fuerte, no sea que por suerte Vaya a creer que esta morra vuelve y andamos buscando volver a empezar Corazón, si acaso no puedes, si caes en la red Te aconsejo que tengas paciencia, serás tu interés, sufrir y callar Lorenza española, serás tu interés, sufrir y callar Corazón, si acaso el vestido se pagará y se pinta y son las ratas que no haces tanto Al corazón, no voy a escribir, pero lo que es por el ángel es que si me paro ya voy a pedir. Al corazón, no voy a escribir, pero lo que es por el ángel es que si me paro ya voy a pedir. Hace tiempo que te envenenaron y te margitaron, ten cuidado con lo que te digan y aunque te mastican sobre el corazón. Al corazón, no voy a escribir, pero lo que es por el ángel es que si me paro ya voy a pedir. Al corazón, no voy a escribir, pero lo que es por el ángel es que si me paro ya voy a pedir. Al corazón, no voy a escribir, pero lo que es por el ángel es que si me paro ya voy a pedir. No voy a escribir, pero lo que es por el ángel es que si me paro ya voy a pedir. No voy a escribir, pero lo que es por el ángel.